Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le voy a mandar una playera para ver si ya se cambia de equipo. Yo sé que usted le va a los pumas, pero esta se la voy a regalar de corazón para que siga el ejemplo de su hijo. Y también para que coma frutas y verduras. Y espero que cuando la reciba, le dé un besito para que vea cómo somos los americanistas. Y espero que su hijo le haga que ves este escudo. Porque es el mejor equipo de México. Cuídese mucho y lo estimo.